Bienvenidos a Polo Radio. Muy bien, arrancó la temporada. Sin vos esta vez. Un aeroporto muy chiquito, muy lindo, de Aspen. Vamos a... Estoy con Chincho Marlos, que lo voy a dejar. Le voy a ir hablando de comer tus huevos. Acaban de llegar tus huevos. Es muy importante el desayuno. Es importante el desayuno y es verdad. En Argentina hacemos todo el revés. Estamos hablando de eso, que comemos más fuerte a la noche que a la mañana, ¿no? Sí. Entonces te vas a dormir con todo el estomado lleno. Pero bueno, eso no tiene que dar con poco. ¿Ustedes ya se volvieron americanos, me parece? Sí, sobre todo el tinto que está hace más rato que yo, ya se volvió americanos. Muy bien. Bueno, en un ratito vamos a hablar de... En un ratito, Tucán, vamos a estar hablando de lo que pasó en el partido de ayer y de este gran triunfo de poroto cambiazo, por decirlo. Trece años que ganó en Panermo junto a su padre. Pero ya que está con Agustín, qué mejor que saludarlo y que nos cuenten ustedes dos qué estuvieron haciendo. Pero para que justo acá, un bocado grande. Está terminando la temporada. Estoy con Agustín. En breve salimos para Dallas y de Dallas para Argentina. Gracioso porque nunca me pasó. En el avión vamos a estar como 25 argentinos. Todo, mitad avión lleno de jugadores de polo. Tipo un viaje de egresados. Por suerte ahí trabó y ya puedo hablar con Tincho. Bueno, sí, estamos en vivo, Tincho. Bueno, un resumen de lo que fue Aspen para la voz. Habías venido, ¿no? La primera vez. Hola, Fede. ¿Qué tal, Tincho? Te esperamos por acá, ¿eh? No, qué placer. La verdad que salí. Tucán, bueno, ya acá agarró una tostada. No me dejas llenar tranquilo. No, la verdad que lo de Aspen impresionante. Justamente recién Tucán decía que vamos, sí, es verdad, que vamos como 20 en el avión. Y todo es la obra maestra que hicieron acá los Canci de traer un polo de 20 goles y más. Acá a Aspen, que es espectacular, ¿no? Rindísimo. Es un destino, una temporada muy buena. Yo la segunda vez que vengo y la primera vez que fue hace un año, hace dos años, ahora creció muchísimo. Así que, nada, buenísimo. Bueno, y qué mejor lo que se viene ahora por delante, ¿no? Me imagino que preparado para tu vuelta, en realidad, de la Triple Corona y con este nuevo equipo. Sí, la verdad que lo de ahora, a mí me gusta y por etapas. Ahora terminamos, terminó ayer el polo acá, muy lindo, un evento muy lindo. Así que ahora sí, empezar a pensar ya desde hoy en lo que es la Triple Corona y el equipo, que es divertidísimo. La verdad, me encanta. Los tres compañeros son muy buena onda, muy buenos jugadores. Así que, sí, entusiasmadísimo. ¿Cuándo arrancan con las prácticas de equipo? Y la verdad que de equipo, no sé decirte, mezclados, seguro arranquemos este fin de semana. Claro, sí. Yo, honestamente, sí, está muy lleno llegando martes, así que jueves, viernes, jugaré los caballos míos y sabroso míos, jugaré con ellos, de clavos o algo. Pero de equipo será cuestión de juntarnos y hacer un cronograma. Bueno, ¿cómo fueron estos días, tantos días, con Tucán ahí cerca? Horribles. Los días con vos, Tucán. Horribles. Estaba muy lindo. Vos sabés que un sol, un climador, llegó a Tucán, se nubló. Y se creó una atmósfera. Acá me quise sacar el teléfono. En París, ¿no? Cuando hablamos de él. No, sí. Como huevo. Bueno, no. Te doy porque me voy a comer otro huevo. Así no te quedás con hambre. Bueno, Tincho. Y además, un dato más, que vamos a tener también la... Vamos a tener novedades en la Mariana, ¿no? Con la Copa General Rodríguez, además la Padres e Hijos, y muchas cosas más. Sí, señor. Sí. Muy bien. Te paso con Tucán. Dale, allí estaremos entonces en esa Copa. Mientras, volvemos a hablar con Tucán. Acabamos de hablar con Agustín Merlos, que nos contaba cómo se prepara para el debut, una vez más, en la triple corona, de la mano de la Albertina Abu Dhabi. Bueno, Tucán, ¿desayunaste? Sí, Fede. ¿Terminó la nota? No, no. Ahora la seguimos. Yo le tengo mucha fe al equipo ese. Es verdad. Estamos viviendo tiempos donde la Dolphina domina casi todo. Es difícil para la Albertina sacarle un título. Por eso, Fede cantando cuando van a Herrigan. Pero a este equipo de la Dolphina, me parece que a Tincho le calza muy bien. Le faltaba ahí un goleador entero. Así que, ojo con ese equipo. Ojalá, bueno, como decían, todavía no sigan prácticas y que funcionen bien. Pero me parece que pueden llegar a algún batacazo que es lo que siempre esperamos. A ver, el equipo... Venimos hablando mucho entre los compañeros. Sí, bueno, eso es bueno. En la declaración pasa que en el medio fuera tostada, pero... Pero me parece que a este equipo le calza bien también la liga nueva esta que se va a jugar, XPL, porque primero por el handicap, que es justo el del equipo, y además tiene chances por el máximo handicap, que es el equipo. Es como que no tienen que hacer ningún cambio, como tal vez otro equipo puede hacer algún cambio. A ellos les entra justo, entonces podrían llegar a tener... No sé, me imagino que pueden llegar a pensar en algún podio. Ojalá para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. De todos modos, tienen la cabeza enfocada en la triple corona. Van paso a paso, van a ir viendo también los otros equipos. No sé. Es como todo, pero bueno, divertido. Ya empezamos a palpitar lo que era la temporada. ¿Cómo fue ayer? ¿Pudieron ver el partido o ustedes estaban compartidos a la misma hora del encuentro? Había partido, que era ya el final, era un run-run simplemente para divertirse, despedir. Hubo una final previa, donde ganó Audi, le ganó Flexet 12-11. En Audi jugó Nick Roldán. ¿Quién más jugó en Audi? Me olvidé. Marganzi. Marganzi, Nano Grazira y Juancito Bolini. En un partido divertido, la verdad, intenso, para hacer el último partido de una temporada tan larga. Y mientras veíamos, a través de él, bien veíamos la final. Sí. Y bueno, 9-6. Fue pareja hasta el final y bueno, sacó ventaja. Yo no sé, es como que... Debe ser duros para los pies también, ¿no? Pero al principio de temporada, y bueno, me parece que Cambiazos está dando unos gustos que le van saliendo bien, ¿no? A ver, ahora en instante nos vamos a ir a una pausa, pero estoy recibiendo, a través de el celular, imágenes del desayuno que están tomando ustedes dos mientras salen en vivo. Increíble. Qué impresionante. Ese es el trabajo de Cincho, que en vivo va transmitiendo fotos. Así que... Muy bien. Bueno, Tucán, hacemos la pausa del programa y en instantes venimos ya con la final del Abierto de San Jorge, que se jugó ayer. Vale. Vale. 1931. Una idea estaba empezando a convertirme un icono. Jégère LeCoultre. Aprovecha tu tiempo de manera inteligente con las soluciones digitales HSBC. Podés consultar tus saldos disfrutando al aire libre, realizar transferencias mientras vas al trabajo o recargar tu celular camino a una reunión. Descarga HSBC en tu celular desde tu tienda de aplicaciones para operar con tu teléfono móvil. Conoce más en hfc.com.ar Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti. AeroEuropa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. AeroEuropa, tu compañero de viaje. Fin espacio publicitario. Seguí viviendo el Polo Internacional. Polo Radio. El hándicap está en los contenidos. Continuamos aquí, estamos en Polo Radio y estamos en vivo desde Aspen, donde está Tucán junto con Tincho Merlos, terminando el desayuno y ya preparándose para venir para acá. Bueno, Tucán, para decir alguno de los nombres que van a estar en ese avión que parece un viaje de egresados, ¿quiénes van a ser? Ahora, en el avión de viaje de egresados van a estar los hermanos Novillo Estrada, Alejandro y Nacho. También van a estar Juan Bolini, Melissa Gansi, Lucas Lallor va a estar, ¿no? Bigatti, Alfredo Bigatti, Salvador Ulloa, Tim John, sí, Lucas Lallor va, ¿quién más? Sí, nosotros dos que somos los más importantes. Estoy quedando corto, hay muchos más, ¿eh? Qué barato. Bueno, sinceramente, uno cuando habla desde acá y es invitado y vos sabés que está trabajando para los gans y vos decís, este está vendiendo humo, está inflando Aspen. No, no, pero no creemos que nos vendas humo vos, Tucán, con tu trayectoria. O sea, la cantidad de jugadores, si tuvo el Zapo Cacete, si tuvo el Ario Ulloa, la cantidad de jugadores que han pasado por acá, de la nada, porque estas dos canchas son nuevas. Hace cinco años que fundaron esto. La verdad que me parece que son las temporadas que pensaba la gente, bueno, si es para divertirse, no, no, genera trabajo a mucha gente y lo están haciendo muy bien. No, 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 no escatiman esfuerzo ni plata y las cosas están saliendo bien acá. Muy bien. Bueno, tenemos que decir entonces lo que hablábamos al principio del programa sobre este triunfo de la Adolfina que ya empieza a tomar la costumbre de ganar en Palermo y en este caso con Juan Martín Subía, con Diego Cabana y con Poroto Cambiazo, 13 años, ellos jugando junto a Adolfo Cambiazo, terminaron ganando por 9 a 7 contra Lertina Pilot y se quedaron con este abierto del club hípico militar San Jorge. Creo que sin lugar a dudas, más allá de que Cambiazo jugaba, pero lo importante es Poroto, ¿no? Qué importante para él 13 años poder ganar con su padre y en Palermo. Sí, y ayer Cambiazo declaró que le gustó cómo jugó. Cambiazo no es eso que te mandan flores, le fue exigente con Poroto y se ve que yo vi parte del partido pues estaba atento al otro partido también acá, pero jugó bien, no se pone nervioso, obviamente está muy bien montado, entonces son todas ventajas. No solamente Poroto, siempre decimos hay una cámara que se viene abajo que tiene mucho más polo de lo que tenía, por ejemplo, Pinto cuando era chico, le pregunto a él, los chicos de ahora juegan. Bueno, los hijos de Agustín también. Sí, por eso el hijo de Agustín, ¿cómo viene tu hijo? Fede, no, sí, la verdad, eso es un detalle y no solo juegan polos de chicos, sino juegan polos de grandes, cuando los chicos antes eso casi no se podía hacer. Eso, y qué bien que les viene, ¿no?, con la proyección a futuro porque es como que ya la presión de salir a la cancha está mucho más relajado porque están acostumbrados a jugar ese polo. Claro, se quieren en un ámbito que ya es natural para ellos que es un desarrollo de confianza y mental tremendo, ¿no?, más allá del juego, que es lo más importante cuando cuando van a hacer un debut, ¿no? Imaginate vos si hubiese jugado así de chico. Sí, hubiera sido bueno. Bueno, este año, ¿no?, que volvés a ser goleador número uno como a vos te gusta, me imagino, por supuesto, porque son los números naturales del equipo, ¿estás para romper el récord aquel o no? Por supuesto. Buena. La verdad que no, honestamente no juego pensando en eso, pero por supuesto sería buenísimo, sería bárbaro, significa que ayudó al equipo metí muchos goles. Sí, ojalá. Pero no es un detalle que lo hacía con la cancha. Muy bien, bueno, ¿los últimos días estuviste solo allá con toda la familia también, estabas viajando con todos? No, no, estuve solo, estuve solo, así que... Extrañando, ya te vení para acá. Sí, sí, no he podido venir, estoy viendo muchísimo y eso me provocó muchos manos a manos con el Tucán que fueron duros. Me imagino, me imagino. Bueno, Tincho, un abrazo para vos que estamos cerrando el programa, nos vemos ya en las próximas horas acá en Argentina. Perfecto, dale, gracias, saludos a todos, gracias, Fede, un abrazo. Dale, un abrazo. Allí pasaba entonces Agustín Mernos, Tucán, vamos cerrando de esta forma el programa del día de hoy con novedad que tenemos de la temporada y por supuesto también esta nota en exclusiva del desayuno con Agustín Mernos. Sí, ahora me está haciendo señas que dice que va a quebrar el récord en algún partido. Ojalá. Empieza a ser 19. Ojalá, ojalá, lo vamos a estar siguiendo de cerca. Bueno. Bueno, Tucán, buen viaje, gracias como siempre por esta conexión, nos vemos en las próximas horas en Argentina porque hoy ya tenemos la presentación del jockey y ya arranca el torneo si el clima lo permite, ¿no? Dale, perfecto, lamentablemente ya está lloviendo y cada vez que arranca el jockey club algo pasa, pero espero que se pueda cumplir en tiempo y forma. Bueno, abrazo grande, Fede. Gracias Tucán, nos vemos. Allí pasaba entonces Tucán, gracias a todos por acompañarnos, nos quedamos con el cierre de Polo Radio, nos reencontramos el próximo lunes, a la misma hora aquí por Polo Radio. Chau. Hasta aquí llegamos con Polo Radio, el único magazine de Autohandicap. Podés escuchar este programa y los anteriores a través de nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa de Polo Radio.